Bueno, como presidente del gobierno parroquial y he conversado con muchos ciudadanos, muy felices de que esta obra se vea cristalizado, a futuro nos traerá ya más tranquilidad, ahora estamos con polvo, estamos un poquito con problemas de transitar y muchísimas gracias, un Dios le pague mejor al señor prefecto que nos ha dado la oportunidad de seguir soñando que sí se puede construir vías y vías mejores para nuestra ciudadanía. Estamos con el mejoramiento, el senchamiento de la vía y pudieron evidenciar, pasa un bus, ya mismo pasa el resto de buses, va a traer a los niños que estudian en el Colegio Consol y beneficia a dos parroquias, en este caso es unión de dos cantones también. Somos Prefectura de Chimborazo, Administración 2023. Chimborazo 2027.